Hola a todos, veo que ya se están uniendo, bienvenidos primero que todo a Creana Live en esta edición. Antes de comenzar con esta sesión me gustaría que todos puedan indicarnos de qué país nos están mirando. Mi nombre es Óscar Pazoldán, formo parte del staff de Creana y también me está acompañando Isabela. Y bueno, en esta oportunidad tenemos como speaker a Camilo Incapié, que es CEO y founder de Nativo Digital Lab, que de hecho hoy básicamente la sesión nos va a contar sobre nosotros qué debemos contemplar para poder dominar y realizar una investigación de palabras clave y que nos permita llegar de manera efectiva de cara a nuestros usuarios. Entonces te doy la bienvenida Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Óscar, ¿qué tal? Un placer, buenas tardes para todos, bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Me alegra mucho ver personas de tantos lugares diferentes. Un saludo especial. Y bueno, la idea es que hoy aprendamos muchísimo en este live, que sea muy productivo y como bien lo dice Óscar, aprendamos cómo es el proceso que debemos llevar a cabo para realizar una investigación bien hecha y bien estructurada en Google Ads. Entonces te agradezco mucho la invitación a Isabela y Óscar y a Creana. Gracias Camilo. De hecho antes de comenzar me gustaría poder darle algunas indicaciones. Una de ellas es mantener su micrófono apagado y segundo poder editar su nickname con el nombre correcto para tener una mejor interacción con Camilo. Entonces sin más preámbulo Camilo, te doy el pase para que podamos continuar con la sesión. Buenísimo Óscar, gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces con este live, muchachos. Lo primero que les quiero hablar es la importancia de Google Ads dentro de la estrategia digital que tenemos nosotros, que desarrollamos para nuestras marcas, ya sea para nuestros clientes. Como ustedes bien lo saben, Google Ads es una de las plataformas y herramientas más potentes de publicidad online. Y Google digamos que hoy en día tiene diferentes herramientas y diferentes funcionalidades dentro de Google Ads. Esas herramientas de Google Ads están compuestas por diferentes funcionalidades. Por un lado está Google Ads Search, que es todo lo que tiene que ver con la publicidad en los buscadores. Lo que nosotros vemos cuando alguien va al buscador de Google y busca directamente un producto o un servicio. También tenemos todo lo que tiene que ver con display, YouTube, también aplicaciones móviles, shopping. Google Ads se ha venido complementando con diferentes funcionalidades. Hoy, 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 el día de hoy vamos a centrarnos en algo muy importante y es, yo me atrevo a decir que es uno de los, de los, de las fases más importantes para poder construir correctamente una campaña en Google Ads Search, que es la investigación de palabras claves, ¿sí? En lo que nosotros venimos aplicando, yo trabajo, yo soy el fundador y el CEO de una agencia que se llama Nativo Digital. Es una agencia especializada en ayudar a clientes a conseguir resultados a través de Google Ads. Somos específicamente expertos y especialistas en este tema y nos hemos dado cuenta que en ese proceso, para, para lograr una campaña exitosa en Google Ads, el primer paso es hacer correctamente una investigación de palabras claves, ¿sí? ¿Para qué sirve esa investigación de palabras claves? Es muy sencillo y es entender cuáles son las palabras o los términos de búsqueda que utiliza mi usuario para encontrar mi producto en Google, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos creencias y creemos que las personas buscan nuestro producto, nuestro servicio de cierta manera, pero en la, pero en la realidad nos damos cuenta que los usuarios lo buscan de formas muy diferentes y precisamente el proceso de investigación de palabras claves lo que nos permite es identificar cómo un usuario está buscando mi producto o mi servicio a través de, a través de Google, ¿sí? Poder conocer exactamente cómo lo está buscando y a partir de allí empezar a hacer mi proceso de campaña en Google Ads, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver ese proceso, vamos a explicarles a través de una metodología que a mí me ha funcionado por mucho tiempo y que da resultados y que, digamos que la he venido estructurando y desarrollando de tal manera en que podemos hacer unas campañas muy bien estructuradas y muy bien desarrolladas. Ese proceso de investigación de palabras claves yo lo divido en tres fases, ¿sí? Ya les voy a contar más adelante cómo hago cada una de estas fases. El día de hoy nos vamos a centrar en eso, voy a ver paso a paso y les voy a enseñar cómo se realiza una investigación de palabras claves y por otra parte les voy a enseñar una herramienta muy interesante que se llama el planificador de palabras claves y de rendimiento. Es una herramienta que hace parte de Google Ads y nos permite precisamente ver cuáles son las ideas de palabras claves, los volúmenes de búsqueda, qué tanto una persona está buscando mi producto, mi servicio, en qué país, la competencia que tiene es alta, es baja. Es una herramienta muy potente que les voy a mostrar el día de hoy, ¿sí? Lo primero que les quiero contar, voy a pasar aquí un momento, es que este proceso de investigación de palabras claves se divide en tres partes fundamentales, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejercicio práctico y sencillo para que ustedes lo entiendan, pero se los voy a contar en este momento. Una de ellas es la lluvia de ideas, ¿sí? Y es que todo proceso de investigación de palabras claves tiene que arrancar inicialmente por una lluvia de ideas de desde mi experiencia, desde el... o puede ser mi cliente o puede ser mi equipo de trabajo. ¿Cómo creemos, sí? ¿Cómo creemos que las personas pueden buscar mi producto en Google, sí? Siguiente a ello, vamos a validar que esas ideas realmente, sí, Google nos puede dar sugerencias de palabras diferentes o efectivamente son las palabras correctas por las cuales me puedo buscar una persona en Google, ¿sí? Esa elección de esas palabras claves lo vamos a validar en el planificador de palabras claves de Google Ads, que es una herramienta que incluye Google para el desarrollo de campañas en Google Ads. Y posterior a ello, una vez yo ya tengo definidas y elegidas esas palabras, lo que hago es categorizarlas, organizarlas, ¿sí? Uno de los conceptos importantes que tiene Google Ads es la relevancia, ¿sí? La relevancia es un concepto supremamente importante porque la relevancia y lo que nos dice Google es, tenemos que mostrar anuncios a personas que están buscando palabras claves específicas en Google, ¿sí? Si yo estoy buscando, por ejemplo, Carros Chevrolet o Carros Ford, el anuncio tiene que responder exactamente a esa búsqueda que está haciendo la persona. No puedo buscar, por ejemplo, Carros Ford y quizás de pronto en el anuncio poner Carros Chevrolet o Carros Mazda porque no va a tener relevancia. Entonces, es súper importante aprender a categorizar correctamente esas palabras claves, ¿sí? Antes de pasar ya al proceso de investigación y para que lo veamos, yo quiero contarles a ustedes que las palabras claves o las keywords, como se conocen también, se categorizan en tres tipos de palabras, ¿sí? Hay palabras de tipo informativo, ¿sí? Que por lo general es cuando son las palabras claves que utiliza mi usuario en la parte alta del embudo de marketing y es que es, por ejemplo, cuando la persona está, todavía no sabe específicamente que quiere comprar algo, estás investigando sobre un tema, ¿sí? Por lo general las palabras informativas lo que hacen es expresar una duda o una pregunta. Es cuando la persona le pregunta, por ejemplo, a Google, ¿cómo elegir una casa? ¿Sí? Mejores destinos para viajar. Son, por lo general, palabras informativas, ¿sí? Entonces, primer punto, palabras informativas. Segundo punto súper importante es cuando ya el usuario tiene una intención, ¿cierto? Y busca algo un poco más específico. Haciendo el ejemplo de mejores, mejores, o cómo elegir una casa, ya de pronto la persona puede buscar específicamente apartamento en Bogotá, apartamento en Lima, ¿sí? Renta de piso en México. Es decir, específicamente ya está buscando algo un poco más detallado. Y de alta intención de compra es cuando el usuario ya quiere específicamente buscar algo concreto, ¿sí? Y ya tiene una alta intención de compra. Es decir, ya hay una intención en la búsqueda que está haciendo de la palabra clave donde él ya está mostrando una intención que quiere adquirir algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alquiler de una casa en Buenos Aires, en México, en Colombia, en Bogotá, ¿sí? Ya hay una intención mucho más detallada. Entonces, es importante que conozcamos esos tres niveles y sepamos identificarlos. Cuando es una palabra informativa, cuando es una palabra específica y cuando es una palabra de alta intención de compra. ¿Para qué son las palabras? Ustedes me dirán, no, Camilo, pero entonces, pues, yo prefiero escoger las palabras de alta intención de compra porque, pues, son las que literal la persona está buscando comprar un producto o un servicio. Por supuesto, son las palabras que por lo general en Google Ads son las más apetecidas, las que más se utilizan. Pero las informativas no las descartemos porque las informativas nos sirven para generar ideas de contenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las dudas y las preguntas que tiene mi usuario que le está haciendo a Google. A mí me sirve muchísimo esa información para, a lo mejor, no pautarlas con Google Ads o no darlas de alta en Google, pero sí puedo crear blogs, puedo crear contenido con ese contenido informativo que mi usuario está buscando, ¿sí? Entonces, hay que entender esos tres tipos de palabras. Vamos a comenzar por la fase de lluvia de ideas, ¿sí? ¿Cómo comenzamos con una fase de lluvia de ideas? Lo primero es ideas propios, propias nuestras, que tenemos nosotros en nuestra cabeza, que pensamos, que creemos, que conocemos. Hay otras maneras de analizar un sitio web también y es analizar el sitio web y desde allí poder extraer algunas palabras claves. Y también directamente desde Google. Les voy a mostrar ya desde Google cómo podemos encontrar también palabras claves interesantes, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el planificador de palabras claves de Google Ads, que es una herramienta gratuita, como les digo, que ya está incluida dentro de Google. Y hay otras herramientas, otras herramientas que también permiten hacer investigación de palabras claves. Son herramientas que por lo general son de pago. La de Google no es, no es de pago, no es completamente gratuita, bien incluida dentro de su cuenta de Google Ads. Y hay otras que son, por ejemplo, como Send Brush, Keywords Everywhere, Oversuggest, que son otro tipo de herramientas que también me ayudan a investigar palabras claves, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a salir un momento acá de la presentación. Y el primer paso que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder empezar con una investigación de Keywords es teniendo una cuenta de Google Ads, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es para las personas que no tienen una cuenta de Google Ads. Vamos a poner aquí en Google, crear cuenta de Google Ads, ¿cierto? Y vamos a abrir esta, vamos a abrir el anuncio, no el que dice anuncio, si se dan cuenta acá hay uno que dice anuncio arriba. No lo creemos directamente desde ese porque ese te pide una tarjeta de crédito para crear la cuenta de Google Ads, vamos a buscar este que dice atrae a más clientes con publicidad en línea y no tiene ningún anuncio. Y damos clic allí. El siguiente paso que vamos a hacer es dar clic en comenzar ahora. Comenzar ahora. Y posiblemente a ustedes no les va a aparecer esto porque yo ya tengo diferentes cuentas de Google Ads, pero simplemente siguen el paso dándole nueva cuenta de Google Ads, ¿sí? Aquí les voy a explicar algo importante y es antes de crear una cuenta de Google Ads hay dos tipos de cuenta de Google Ads que ustedes tienen que saber. Hay una cuenta de, digamos que Google ha creado como dos versiones de la plataforma, ¿sí? Una primera versión que es la modo inteligente, que se llama como campañas inteligentes. Ustedes la pueden identificar porque aquí arriba aparece campaña inteligente. No es la ideal porque esta es una versión que se conoce como campaña inteligente y campaña y, perdón, campaña no, cuenta express. Y es una versión comprimida de Google Ads. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene todas las funcionalidades y todas las herramientas que puede tener Google para, para, con todo lo que tiene Google Ads. Entonces, yo lo que les recomiendo es que cuando vayan a crear una campaña de Google Ads, si ustedes bajan aquí un poquito más abajo, van a encontrar lo que se llama cambiar al modo experto, ¿sí? Ese modo experto es la versión de Google Ads más completa. Es decir, la versión que tiene más funcionalidades y más herramientas. ¿Cuál es mejor una que la otra? Mi recomendación es que siempre trabajen con la de modo experto porque es la cuenta de Google Ads que van a tener de forma profesional. No quiere decir que no lo puedan hacer en modo express, que es como normalmente si ustedes le dan acá siguiente y no le dan en modo experto, Google los va a ir llevando y los va a hacer crear una cuenta express, que es una cuenta un poco más sencilla de manejar, no tiene tantas funcionalidades y Google sobre todo la creó para anunciantes que de pronto no tienen tanta experiencia, que no conocen todo lo que es Google Ads y quieren hacer igual campañas de forma muy rápida. Yo lo que les recomiendo, si ustedes quieren profesionalizar su experiencia en Google Ads, le van a dar clic en esta que dice acá, cambiar a modo experto, ¿sí? Y vamos hacia adelante. Aquí les va a abrir el panel, el panel de la cuenta, ya para finalizarla. Y si ustedes se dan cuenta, acá para poder finalizar, Google ya de entrada les dice que empiecen a crear una campaña. Hagan caso omiso y denle clic donde dice crear una cuenta sino una campaña, que está en la parte inferior, ¿sí? Si lo ven aquí abajo. Y con eso, ustedes ya van a tener su cuenta de Google Ads terminada. Aquí configuran el país de facturación, ¿cierto? Es importante que esto lo configuren bien porque solamente se puede hacer una vez, ¿sí? Entonces es importante que configuren el país que ustedes están, la zona horaria y la moneda, ¿sí? Es importante que esto lo dejen configurado desde un principio porque más adelante no se puede modificar, ¿sí? Si ustedes configuran, por ejemplo, en México y pesos mexicanos, ya no se puede modificar más adelante. Entonces, fíjense muy bien. En esto, pues, digamos que no tiene mucha variación. Es más, de acuerdo como al país en el cual ustedes se encuentren, configuran la cuenta de Google Ads. Y si ustedes quieren recibir más información acerca de mejoras de rendimiento y otro tipo de cosas, le pueden dar sí o no en esta opción para suscribirse a un boletín que tiene Google Ads donde les envía información acerca de recomendaciones, ¿vale? Y le dan enviar y con eso habrán concluido, ¿sí? Ya finalmente van a llegar ustedes a un panel como este que ustedes encuentran acá y con eso ya habrán concluido la creación de su cuenta de Google Ads, ¿vale? Ahora, vamos a volver nuevamente. De pronto, las personas que quieran devolver el live, no se preocupen, va a quedar grabado y se los vamos a estar compartiendo para que lo puedan revisar nuevamente. Entonces, vamos a comenzar con una fase de lluvia de ideas, ¿sí? ¿En qué consiste esa fase de lluvia de ideas? Yo lo que les recomiendo es, para los que estén haciendo este ejercicio, yo tengo acá simplemente un Excel donde voy poniendo las palabras claves. Si quieren, ustedes pueden ir haciéndolo también en un Excel. Las van poniendo y van siguiéndome aquí de acuerdo al ejercicio que vamos a hacer. Vamos a arrancar por la primera fase, que es la lluvia de ideas, ¿sí? ¿Qué hacemos en la lluvia de ideas? Vamos a investigar diferentes ideas de palabras claves de acuerdo a nuestro conocimiento. Aquí entra muy bien como el análisis que cada uno hace del producto o del servicio que quiere hacer la investigación de palabras claves. Vamos a analizar también el sitio, un sitio web. Y vamos a ver también las búsquedas relacionadas que tiene Google, ¿sí? Entonces, para efecto del ejercicio que voy a hacer aquí, voy a hacerlo con este ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo de un curso online de fundamentos de diseño gráfico que tiene CREANA, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Cuando empecemos a hacer una investigación de palabras claves, siempre es importante que por lo general tengamos un sitio web o una landing page, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí podemos sacar mucha información, ¿sí? Entonces, este es el producto al cual le vamos a hacer la investigación de palabras claves. Yo, por ejemplo, empiezo a analizar aquí y empiezo ya de entrada a ver que creería que una persona que esté buscando un curso online de fundamentos de diseño gráfico, pues la primera palabra clave por lógica sería cursos de diseño gráfico, ¿sí? Sería la primera, la voy a poner por acá. Ahora, esa es como la idea general, ¿no? Si sigo bajando por acá, empiezo a ver otras cosas interesantes. Y es que, por ejemplo, acá dice que con este curso de diseño gráfico online, si ustedes se dan cuenta, ya se agregó una palabra clave más allí que es online, también puede buscarlo. Puede que la persona busque no solamente curso de diseño gráfico de forma general, sino puede buscar curso de diseño gráfico online, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que una persona quiera hacerlo de forma virtual, o puede que la persona lo quiera hacer de forma presencial, ¿vale? Acá es muy importante entender la intención de búsqueda que tiene el usuario, ¿sí? Sigamos viendo por aquí qué más tenemos en la landing page. Curso de diseño gráfico introductorio. Si ustedes se dan cuenta, dice que este es un curso de diseño gráfico introductorio en el cual aprenderás los fundamentos básicos de creación de imágenes, conceptualización y composición de piezas de diseño gráfico. Entonces, allí es muy importante también entender el producto, ¿sí? Cursos de diseño gráfico pueden haber muchos de todos los niveles, pero si se fijan, por ejemplo, este curso específicamente es de diseño gráfico introductorio. Entonces, puede que una persona lo busque de esa manera. Lo voy a poner aquí como una idea de palabra clave. Curso de diseño gráfico introductorio. También lo voy a buscar. Curso de diseño gráfico básico, ¿sí? Recordemos algo. Entre mejor la palabra clave describa mi producto, voy a llegar al público más calificado en Google Ads, ¿sí? Con Google Ads. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y pongo curso de diseño gráfico, ¿sí? Aquí ya veo entrada muchos competidores que están pagando por esta palabra clave, ¿sí? Recuerden que estos que están en la parte superior son anuncios pagos, es decir, compañías, empresas, marcas, que pagaron por utilizar esta palabra clave y que su anuncio se está activando en el momento de cuando una persona o un usuario busca esa palabra clave específica. Estos que están acá se reconocen que están pagando porque en la parte superior encontramos que dice anuncio, si se dan cuenta. Pero si yo sigo bajando en la parte baja, encuentro otras personas. Esto es lo que se conoce como el tráfico, como el posicionamiento orgánico o el SEO, ¿sí? Que es otra técnica diferente a Google Ads que se hace a través ya de posicionamiento SEO, de contenido en el sitio web y otro tipo de cosas. Estas empresas no están pagando por estar en los primeros puestos. Ellos están, Google los está premiando por, porque tienen un buen contenido y los posicionan en los primeros lugares. Pero si seguimos bajando más, más abajo, ustedes se dan cuenta que aquí también hay competidores que están pagando por estas palabras claves, ¿sí? Lo que pasa, esto es lo que se conoce como la parte baja de Google Ads, parte baja, y esto acá arriba es lo que se conoce como la parte alta, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es más costoso? ¿Dónde me cuesta más un clic? ¿En la parte alta o en la parte baja? Contéstenme ahí por el chat, por favor. Ahora, ¿correcto, Juan? Alta. Así es. El clic es mucho más alto en la parte alta que en la parte baja porque la visibilidad es mucho mejor, ¿vale? Entonces, eso para efectos de, vamos a ver un poquito acá, de conocer cómo funciona la activación de esas palabras claves. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo algunas ideas de palabras claves, cursos de diseño gráfico, cursos de diseño gráfico online, cursos de diseño gráfico introductorio, curso de diseño gráfico básico, ¿sí? Por ejemplo, esta palabra de curso básico es interesante porque describe muy bien el curso que yo estoy impulsando, ¿sí? El cual me dieron la tarea de decir, venga, Camilo, necesito conseguir clientes calificados para este curso. A lo mejor un curso intermedio o un avanzado no va a responder correctamente a la búsqueda de un usuario que busque ese tipo de productos. Entonces, por ejemplo, la palabra clave, curso de diseño gráfico básico, describe muy bien mi producto. Recuerden que finalmente lo que tratamos de hacer con Google Ads es que la persona lo que esté buscando lo encuentre en alguno de estos anuncios. No está bien que si yo pongo acá, por ejemplo, curso de diseño gráfico básico, quizás entre alguno de estos y ingrese a un curso que es avanzado. No va a tener relación con lo que yo estoy buscando. Entonces, es súper importante entender eso, ¿vale? Una recomendación que les doy, muchachos, un hack muy interesante que tiene Google Ads es descarguen esta extensión que se llama Keywords Everywhere. Está en Google Chrome. Ustedes van a Google y lo buscan como Keywords Everywhere. Es una extensión gratuita que ustedes pueden instalar en Chrome. Acá la pueden instalar y se les instala en esta parte de su navegador. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo en el panel derecho de mi computador unas recomendaciones que usualmente pues un navegador de Chrome no las tiene, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí este tipo de herramientas de Keywords Everywhere? Porque me da información muy interesante, ¿sí? Un momento refresco. Creo que no me activo ya. Si se dan cuenta, esta extensión me dice, cursos de diseño gráfico, ¿cómo ha sido el comportamiento de esa palabra clave en el último tiempo? Si se dan cuenta, en el 2003 tuvo un alto nivel de búsquedas, pero ha venido en un descenso en los últimos años, ¿sí? Yo lo puedo ver por los últimos tres meses, lo puedo ver por los últimos 12, lo puedo ver por los últimos cinco años. Esto lo que me permite es poder muy rápidamente ver cómo una palabra clave está siendo posicionada. Pero fíjense, es también tan interesante. Además de eso, me está diciendo las personas que buscan cursos de diseño gráfico, ¿qué otro tipo de palabras claves suelen buscar también, ¿sí? Que son, que tienen algún tipo de relación. Entonces, por ejemplo, curso de diseño gráfico presencial. ¿Ustedes creen que nos interesaría para esta campaña del curso de Creana esta palabra clave, curso de diseño gráfico presencial? Contéstenme ahí, por favor, en el chat. No, no tiene relevancia, correcto. Exacto. Si yo estuviera vendiendo un curso en el cual es presencial, de pronto sí me interesaría, pero ¿para qué voy a pagar por una palabra clave, curso gráfico presencial? Cuando el curso que yo tengo es virtual, entonces no nos interesa. Diseño gráfico digital, sí puede tener algo de relevancia. La voy a poner aquí simplemente como para efectos de, del ejercicio que estamos haciendo. diseño gráfico digital. No tiene mucha intención. Yo veo que es una palabra más de tipo informativa. No veo que sea una palabra que tenga tanta intención como un curso. curso de diseño gráfico para niños. ¿Creen que esa palabra clave tiene relación con el curso que estamos haciéndole la investigación? ¿Quién me contesta ahí? Muy bien, Juan. No. Correcto. Jessy. No. Alejandro. Muy bien. Muy bien. No tiene relación. Sería otro nicho. Si yo estuviera ofertando, estuviera promocionando, impulsando desde mi estrategia de marketing, un curso de diseño gráfico para niños, a lo mejor sí me serviría, pero en este caso no. Curso de diseño gráfico en Bogotá. A lo mejor si lo estuviera impulsando en Bogotá específicamente, sí me interesaría. Curso de diseño de moda. No tiene ningún tipo de relación. Curso de diseño gráfico. Curso de diseño gráfico gratis. ¿Creen ustedes que curso de diseño gráfico sería una buena elección de palabra clave? ¿Gratis? Muy bien, Armando. No. No tiene. No. ¿Por qué? Porque el curso que estamos ofreciendo no es gratuito. Y allí les explico algo súper interesante. Y es que hay un concepto en Google Ads que se llama las palabras negativas. Las palabras negativas lo que nos permite es decirle a Google cuándo no queremos que active nuestros anuncios. Si una persona viene aquí y busca curso de diseño gráfico gratis, si yo tengo la palabra gratis como negativa, Google no va a activar mi anuncio en ningún momento porque mi curso no es gratuito. ¿Sí? Entonces, aquí abajo vamos a hacer otro campo de palabras negativas. Y yo voy a poner gratis porque ya identifiqué que las personas suelen buscar diseño gráfico gratis. Personas que están buscando un curso gratuito y lo quieren tomar. Pero como en este caso nosotros no es gratuito, lo voy a poner como palabra negativa. ¿Listo? Curso de diseño gráfico. Creana cursos gratis diseño gráfico. Fíjense esto tan curioso. La gente está buscando por específicamente de Creana. Un curso de diseño gráfico gratuito. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí como una idea. De pronto porque Creana es una marca de muy buen posicionamiento. Vamos a poner Creana cursos de diseño gráfico. Bueno, listo. Continuemos. ¿Cómo hacer un guión para un video? No, no tiene nada que ver. ¿Cuánto cuesta un curso de inglés? No. ¿Cómo hacer un diseño? Bueno, listo. Creo que ahí no tenemos más. Si ustedes siguen bajando, muchachos, en la parte inferior donde dice búsquedas relacionadas, Google ya nos está dando mucha información valiosa desde aquí. Aquí todavía ni siquiera hemos entrado al planificador de palabras claves. Y ya Google aquí nos da muy buena información. Nos dice, vea, las personas que buscan curso de diseño gráfico, voy a quitar esto de gratis, suelen buscar talleres de diseño gráfico. ¿Sí? Taller de diseño gráfico. Curso de diseño gráfico Colombia. Curso de diseño gráfico SENA. Curso de diseño gráfico gratis en Bogotá. Y esto también nos da ideas para nosotros construir nuestra investigación de palabras claves. ¿Sí? Por ejemplo, aquí veo taller de diseño gráfico. Esto está interesante. Puede llegar a funcionar. Taller de diseño gráfico. ¿Sí? Sí. Hay personas que le dicen curso, otros lo pueden llamar un taller. Puede tener algo de relación. Entonces, lo voy a dejar dentro de mi investigación de palabras claves. Bueno, continuemos. Entonces, ya teniendo este primer acercamiento, lo otro que yo puedo hacer también es volver a mi landing page, a mi página, donde voy a llevar el tráfico de personas interesadas en este curso de formamentos de diseño gráfico. Y puedo utilizar otras herramientas también. Ahí les recomiendo que se descarguen también esta extensión. Voy a acercar un poco para que la puedan ver. Esta que está acá arriba. Se llama SEO Meta in One Click. Lo voy a escribir aquí para que lo puedan ver todos. Así. SEO Meta in One Click. Esta es una extensión muy interesante porque lo que hace es escanear el sitio web y me permite ver qué palabras claves tiene internamente dentro de la estructura HTML del sitio. Es decir, cómo está, cómo por detrás le pusieron las palabras claves a la landing page y de allí también puedo sacar información. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, me está diciendo que esta página, en el título dice curso de diseño gráfico online básico de Daniel Abadena. Dice que en la descripción, dice en este curso de diseño gráfico online, aprenderán los fundamentos básicos de la creación, conceptualización. Bueno, eso ya lo vimos. Pero si ustedes se dan cuenta, si yo le doy click donde dice headers, en esta pestañita que está aquí, me va a mostrar cómo está etiquetado por detrás el HTML del sitio para yo encontrar otras palabras claves que puedan funcionarme. Entonces, sigamos. En el H1, por ejemplo, que está curso online de fundamentos de diseño gráfico. Vamos a ver, creo que ese ya lo teníamos. Tú, 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 no. Lo puedo poner aquí. Cursos. Cursos, cursos, dame un segundo. Curso online de fundamentos de diseño gráfico. Vamos a ponerlo acá. Curso online de fundamentos de diseño gráfico. Recordemos que una keyword, esto es lo que se conoce, esas palabras un poquito más largas, son lo que se nos conoce como una long tail, ¿sí? Son palabras de cola larga. Es decir, no necesariamente una palabra clave es cursos. Esto es una palabra clave. Pero si yo también puedo utilizar una palabra mucho más extensa, también está dentro de una palabra clave. Una palabra clave es una frase. Es un término que utiliza un usuario para poder buscar algo en Google. ¿Vale? Entonces, cursos online de fundamentos de diseño gráfico. Ya lo identificamos por acá. Miremos a ver qué encontramos también dentro de los encabezados, que nos pueda funcionar. ¿Qué necesito para estudiar diseño gráfico online? ¿Qué habilidades voy a aprender en este curso? Composición. Estudiar diseño gráfico online puede ser una palabra clave interesante. ¿Sí? Vamos a ponerla acá. Estudiar diseño gráfico online. Entonces, fíjense, ya tenemos ideas de palabras claves de nuestra landing page. Fuimos a Google y en las búsquedas relacionadas también encontramos. Obviamente, entre más detallado ustedes hagan el ejercicio y se tomen el trabajo mucho más detalladamente, pues pueden encontrar muchas palabras claves. La idea es hacer una muy buena fase de lluvia de ideas porque esta es la base inicial de la investigación de palabras claves. ¿Sí? Para eso, recuerden, podemos utilizar Keywords Everywhere. Es una extensión excelente para poder ustedes en una sola pantalla poder ver palabras claves. Podemos utilizar SEO Meta in One Click para poder investigar y rastrear una landing page y encontrar más palabras claves. Y finalmente, esta lluvia de ideas la ponemos en un listado. ¿Vale? No sé hasta ahí, Oscar, si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí, muchachos, esta primera fase de la investigación de palabras claves? Camilo, de hecho, tenemos algunas preguntas. No sé si continuamos y ya al final para poder responder a todas. ¿Te parece? Buenísimo. Claro que sí. Perfecto. Bueno, nos escribe Juan. Me encanta. Me alegra mucho que te guste, Juan, que le saques mucho provecho. Continuemos entonces. Listo. Segunda fase de la investigación de palabras claves y es seleccionar las palabras claves de mayor interés para mi negocio. ¿Sí? ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Acá tenemos unas cuantas palabras claves. Tenemos nueve. Pero normalmente una investigación de palabras claves en una lluvia de ideas tiene que tener un poco más. Mi recomendación es que se seleccionen. ¿Sí? Que hagan una selección o un filtrado para que ya pasemos al planificador de palabras claves de Google a ver estas palabras claves, qué comportamiento tienen. Entonces, curso de diseño gráfico nos funciona. La voy a poner aquí en un colorcito verde. Curso de diseño gráfico online también nos funciona. Curso de diseño gráfico introductorio también nos funciona. Curso de diseño gráfico básico también. Todas estas que están aquí funcionan muy bien. Puede también que en el proceso de investigación ustedes seleccionen una palabra que después digan no, no me convence mucho. Por ejemplo, taller de diseño gráfico no me convence mucho. Me parece que una cosa es un curso y un taller es algo diferente. Yo de pronto no la utilizaría, esto. Y me iría con el resto de las palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a Google Ads, a nuestra cuenta de Google Ads. Voy a pasar aquí. Y en la parte superior, donde dice herramientas, aquí arriba. Herramientas. Vamos a encontrar diferentes opciones que tiene Google Ads. ¿Sí? En Google Ads puedo hacer muchísimas cosas, pero nos vamos a ir aquí a esta pestaña que se llama planificación. ¿Sí? Y en planificación vamos a encontrar una herramienta que se llama el planificador de palabras claves. Vamos a dar clic ahí. Y fíjense que aquí Google me dice dos cosas muy interesantes. Me está diciendo, ¿usted quiere que yo lo ayude a descubrir nuevas palabras claves? ¿O usted quiere conocer el volumen de búsqueda que tiene las palabras actuales que usted maneja? Entonces, si voy a ingresar a las dos para que lo conozcamos, yo puedo decirle aquí, Google, yo quiero descubrir nuevas palabras claves. ¿Cierto? Y puedo utilizar una de mis palabras claves. Puedo utilizar, por ejemplo, cursos de diseño gráfico. O uno más específico, cursos de diseño gráfico online. ¿Sí? Voy para Google, copio y pego esta palabra clave aquí. ¿Sí? Y le doy Enter. Y adicional, Google dice, si tú me das el sitio web, yo puedo escanear el sitio web, analizarlo, para ver qué otras palabras claves te puedo sugerir. Entonces, vamos a tomar la URL del sitio. ¿Cierto? Y lo vamos a pegar acá. Y le vamos a dar clic acá donde dice obtener resultados. ¿Qué es lo que está haciendo Google allí? Está analizando el sitio web y de entrada ya me está diciendo mi palabra clave que le proporcioné cuántas búsquedas en promedio tiene, pero también me está diciendo qué otras búsquedas está haciendo las personas que pueden ser interesantes a partir del escaneo que hizo en mi sitio web. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior, acá, ya nos está dando unos resultados. Ya nos está diciendo, vea, cursos de diseño gráfico gratis, lo buscan 480 personas de forma mensual en promedio. ¿Sí? Eso es en Colombia, pero yo puedo decirle acá en la parte superior, no, no quiero buscarlo en Colombia. Búscamelo en Colombia. Búscamelo en Perú. Búscalo en México. Búscalo en Argentina. Y lo doy guardar. Fíjense que ya cambia. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo, diseño gráfico cursos. Fíjense que nosotros habíamos pensado que las personas buscaban cursos de diseño gráfico. Diseño gráfico cursos lo buscan 3,600 personas al mes. 3,000 personas, 3,600 personas al mes. En los países que acabamos de indicar están buscando diseño gráfico cursos. Cursos de diseño gráfico gratis. Diseño gráfico online. Diseño gráfico. Cursos de diseño gráfico gratis. Diseño gráfico cursos gratis. Diferentes variaciones de cómo las personas pueden buscar el producto que yo estoy manejando. Por ejemplo, cursos de diseño gráfico gratis con certificado 390 búsquedas al mes. Entonces, esto que ustedes ven en pantalla es lo que se conoce como el planificador de palabras claves. Es una herramienta que tiene Google dentro de Google Ads que lo que me permite es buscar palabras claves y poder analizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar clic acá y vamos a agregar las otras palabras claves que teníamos aquí nosotros dentro de nuestra lluvia de ideas. Vamos a agregarlas aquí. Vamos a poner diseño gráfico. Vamos a poner este curso de diseño gráfico introductorio. Vamos a poner este básico. Aquí pueden poner hasta 10 ideas de palabras claves. Diseño gráfico digital. A mí lo vamos a poner por acá. Crean cursos de diseño gráfico. Y vamos a pegar estudiar diseño gráfico online. Este me parece que es un término muy extenso. No lo voy a incluir. Y vamos a darle otra vez a obtener resultados. A ver qué pasa. Entonces, cursos de diseño gráfico. 8100 búsquedas al mes. Cursos de diseño gráfico. Diseño gráfico digital. 6600 búsquedas al mes. Entonces, les voy a explicar en qué consiste esto que ustedes están viendo. Entonces, en la primera columna, columna izquierda, vamos a encontrar todas las palabras claves. En la columna siguiente vamos a encontrar los promedios de búsqueda mensuales. Es decir, cuántas personas en esos países que en habla hispana, en Google, están buscando ese producto. Esto ustedes lo pueden utilizar para cualquier tipo de producto o servicio. Les digo algo. Es tan potente el planificador de palabras claves que sirve hasta para cuando ustedes van a lanzar un producto. Quieren crear una marca. Quieren hacer alguna. Tienen una idea de negocio. Ustedes quieren validar cuántas personas buscan al mes en Google ese servicio o ese producto. Pueden hacerlo perfectamente. Cambio en los últimos tres meses. ¿Qué es lo que me dice esto? Esa palabra, ¿qué tanto ha aumentado o qué tanto ha disminuido su porcentaje de búsquedas en los últimos tres meses? Por ejemplo, me doy cuenta que cursos de diseño gráfico disminuyó un menos 19%. Pero, por ejemplo, otra diseño gráfico digital que es disminuyó un menos 54%. Ahorita que veíamos el tema de categorización de palabras claves, ¿ustedes creen que una persona que busca diseño gráfico digital que es? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Informativa? ¿Específica? ¿O de alta intención? Contésteme ahí en el chat. Bien, Gabriela. Informativa. Raúl, informativa. Súper. Excelente, Armando. Informativa. Juan Francisco. Correcto. Entonces, puede que para Google Ads no me funcione porque, pues, una persona que está apenas informándose de qué es, de pronto, pero sí puedo crear un artículo en mi sitio web contándole a la gente qué es diseño gráfico digital, ¿sí? Muy bien, veo que todos entendieron muy bien el concepto de cómo categorizar las palabras. Eso está súper. Diplomado de diseño gráfico. ¿Creen ustedes que Diplomado de diseño gráfico podría ser una buena palabra clave para la campaña de este curso de diseño gráfico que queremos? Contésteme ahí en el chat. Alejandro, no. No. Bien, Juan. No, porque es básico. Muy bien, exacto. Entonces, ¿cuál es el error que comete la gente normalmente en Google Ads? Coge todo tipo de palabras, las elige en su campaña y ahí es cuando empiezan a decir, uy, el tráfico que me está llegando a mi sitio web no es calificado, no estoy teniendo conversiones, pero es porque estás llevando personas que posiblemente no es el producto que tú tienes para ofrecerle a ellos, ¿sí? Un Diplomado es un curso mucho más grande, mucho más completo, más allá de un curso básico. Entonces, muy bien ahí armando con la respuesta. Entonces, desde el planificador yo puedo ver qué tantos cambios ha tenido esa palabra en los últimos meses. No solamente en los últimos tres meses, también en el cambio interanual, ¿sí? En el último año. ¿Qué tanta competencia tiene esa palabra? Si ustedes se dan cuenta, aquí en la columna derecha encontramos la competencia de cada una de las palabras. ¿Qué quiere decir la competencia? Es cuántos anunciantes, cuánta cantidad de anunciantes están pautando por esa palabra clave, están ofertando, están pujando por esa palabra clave. Si la competencia es alta, media o baja. Si ustedes se dan cuenta, hay unas palabras aquí, por ejemplo, cursos de diseño gráfico tiene una competencia alta, pero diseño gráfico digital tiene baja porque, por supuesto, nadie la va a comprar. Es una palabra que no es de tan alta intención. Pero, por ejemplo, yo veo aquí diseño gráfico digital tiene una competencia media, curso de diseño gráfico tiene alto. Realmente es un mercado bastante competitivo por lo que yo puedo ver. O sea, hay bastantes personas tratando de ofertar cursos de diseño gráfico y que están pautando en Google Ads. También tenemos otras dos columnas importantes que son estas, que son la oferta de la parte superior del intervalo bajo. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos del intervalo bajo? Quiere decir que pautar curso de diseño gráfico en la parte baja, el clic en promedio me va a costar 1,445 pesos colombianos. Eso es equivalente en dólares, para que me entiendan, son más o menos unos 20 dólares. ¿Sí? Perdón, 20 dólares no, 10,000 pesos, 10 dólares. Y en la parte superior del intervalo alto me cuesta esa palabra 5,743, ¿sí? Para estar en la parte alta. ¿Qué es lo que me dice esto, Google? Google es cuánto más o menos me cuesta el clic si quiero estar arriba o si quiero estar en la parte inferior. Y por cada una de las palabras claves, ¿sí? Ahora, yo también puedo ver directamente en la palabra clave, esa palabra clave qué comportamiento ha tenido en el último tiempo, ¿sí? Veo, por ejemplo, que en mayo tuvo 6,600, en abril subió el pico de búsquedas a 9,900, y ha venido en un descenso en los últimos días. Pero en abril, por ejemplo, tuvo casi 9,900 búsquedas. Desde aquí lo podemos ver. Si de pronto ustedes tienen una cuenta de Google Ads y no les aparece este número tan exacto, al principio cuando ustedes tienen una cuenta nueva les va a decir un aproximado, ¿sí? No se asusten si de pronto en la plataforma no lo ven así como lo estoy viendo yo acá, sino que de pronto dicen un aproximado y les va a aparecer como entre 100 a 10,000 búsquedas o entre 100 a 500 búsquedas. Al principio, cuando uno tiene una cuenta muy nueva, aparece así, pero ya después cuando ustedes hagan campañas les va a aparecer así como me aparece a mí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Yo puedo empezar a seleccionar mis palabras claves, ¿sí? Voy a empezar a seleccionar algunas. Entonces, por ejemplo, cursos de diseño gráfico, que está interesante, cursos de diseño gráfico también, diseño gráfico digital. Acá es importante entender algo, muchachos, y es, hay que tratar de encontrar palabras claves que tengan buen nivel de búsqueda, pero una competencia media o que no tengan un clic de tan alto valor, ¿sí? Ahora, si definitivamente ustedes se dan cuenta en su investigación de palabras claves, que esa palabra clave que ustedes ven, a pesar de que tiene alta competencia y tiene un clic alto, pero es la palabra clave que describe mejor el servicio que ustedes tienen y quieren entrar en esa competencia, lo pueden hacer, ¿sí? Google tiene otros factores que evalúa y eso ya se tiene que ver más adelante en el, les vamos a contar en el bootcamp, pero hay unos factores que evalúa Google que no solamente depende del costo de la palabra clave, sino que evalúa otras cosas para darles a ustedes o no la primera posición. Entonces, voy a señalar, voy a señalar aquí las palabras claves que considero que pueden ser más importantes para esto. Entonces, curso de diseño gráfico, curso de diseño gráfico gratis, diseño gráfico online, diseño gráfico gratis no, lo voy a quitar porque no tiene relación, diseño gráfico online, y si yo quiero agrupar esas palabras, aquí entra la tercera fase de la investigación, quiero ya empezarlas a agrupar, yo una vez las selecciono, le voy a decir aquí, donde dice crear nuevo grupo de anuncios nuevo, y le voy a poner curso de diseño gráfico. ¿Sí? Y lo voy a agregar. Curso de diseño gráfico. Ahora, ¿qué nos dice aquí Google? ¿En qué concordancia quieres agregar estas palabras claves? El tema de las concordancias es un tema un poquito más amplio, pero lo vamos a dejar en concordancia de frase, ¿sí? Y le vamos a dar clic aquí donde dice agregar palabras claves, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo Google? Ya esas palabras claves que seleccioné, me las agrupó dentro de un plan, y si ustedes se dan cuenta, y yo me voy aquí a las previsiones, a la parte superior, Google ya me está dando una proyección de más o menos mi campaña, qué resultados podría conseguir. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer aquí? Lo voy a dejar en estrategia de oferta maximizar clics, voy a seleccionar los países, en los cuales seleccionamos ahorita, que era México, México, vamos a seleccionar Perú, vamos a seleccionar Argentina, y le vamos a dar en guardar, ¿listo? Esta herramienta, muchachos, es una herramienta que se llama el planificador de rendimiento, básicamente, ¿qué es lo que hace el planificador de rendimiento? Es, a partir de la selección de palabras claves, el planificador de rendimiento me ayuda a tener una proyección, de los resultados promedio que yo podría conseguir, con esta campaña de cursos de diseño gráfico, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, aquí ya de entrada me está diciendo, mi plan puede obtener 552 clics, por 930 mil pesos, 930 mil pesos son aproximadamente, 150 dólares, ¿sí? Con un presupuesto diario de 30 mil pesos, 30 mil pesos son aproximadamente, 8 dólares al día, ¿sí? Y aquí, además, hay algo muy interesante, y es que yo le puedo agregar unas métricas de conversión, si yo ya tengo una estadística, de más o menos cuánto es la conversión que tiene, mi producto, yo la puedo poner aquí, yo le puedo decir a Google, mira, yo más o menos del total de personas que llegan a mi página, genero una conversión aproximadamente del 15%, o voy a ponerme eso como meta, fíjense en esto tan interesante, porque ya Google aquí me está diciendo, que con esta campaña, yo voy a obtener en promedio 86 conversiones, o sea, 86 personas, que van a llegar a esta página, y posiblemente, se van a inscribir, ¿sí? ¿Cómo les parece esto del planificador del rendimiento? Quiero leerlos ahí en el chat, muchachos. Es una herramienta muy útil, como dice bien Francisco, es una herramienta que me permite a mí, proyectar, el resultado de mi campaña, ¿sí? No es 100% exacto, ni tampoco nos podemos fiar a él, pero, si nos da un aproximado, de qué puede conseguir nuestra campaña, fíjense también que aquí el planificador de rendimiento, me da otras métricas muy interesantes, me dice, por ejemplo, en promedio, ¿cuál va a ser mi costo por adquisición? Costo por adquisición es, ¿cuánto me va a costar, en promedio, cada una de esas 86 inscripciones, al curso de diseño gráfico? En promedio, me van a costar 11 mil pesos, eso es aproximadamente, tres dólares, cada una. Voy a obtener 575 clics, voy a tener 9600 impresiones, este va a ser el costo, y el costo por clic promedio, va a ser este, ya me da unos resultados aproximados, lo sigamos bajando, para que veamos, esto adicional que tiene, nos va a mostrar también, cada palabra clave, que ya seleccionamos, de la investigación, en promedio, qué tantos clics, va a obtener esa palabra, entonces, por ejemplo, aquí la podemos organizar, si le damos clic aquí, en la parte superior, vemos, por ejemplo, que curso de diseño gráfico, sería la palabra clave, que más clics, y más impresiones, me traería, de todas las palabras claves, diseño gráfico online, sería la segunda, diseño gráfico digital, sería la tercera, curso de diseño gráfico, cuarta, curso de diseño gráfico, la quinta, pero fíjense aquí, lo otro también, tan interesante, me da unas previsiones, de aproximadamente, qué resultados, puedo conseguir, a lo largo del tiempo, con esta campaña, cómo va a ser también, la distribución, de esta campaña, en dispositivos, móviles, si es en computadores, si es en celulares, si es en tablets, pero además, lo más interesante, y lo que más me gusta a mí, es, este planificador, de rendimiento, ya me dice, de entrada, cuál puede ser el país, donde tenga más éxito, la campaña, si ustedes se dan cuenta, ya me está diciendo, que donde voy a obtener, más conversiones, posiblemente va a ser en Colombia, 39%, me va a decir, en Perú, el 37%, México el 16%, y en Argentina, yo también podría verlo, por ciudades, yo le puedo decir aquí, muéstramelo, por ciudades principales, cuál pueden ser esas ciudades, Bogotá, Bucaramanga, Buenos Aires, Medellín, Cali, y otras ubicaciones, o le puedo decir, por clics, es decir, el planificador, de rendimiento, me hace, una vez yo tengo, las tres fases que hicimos, de la investigación de palabras, me permite hacer una proyección, de lo que puedo conseguir, con esta campaña, lo mejor de eso muchachos, ya ustedes con esto, tienen una campaña lista, lo único que tienen que ir, es a crear campaña, en Google Ads, y aquí arrancan el proceso, de cómo crear una campaña, de Google Ads, ya obviamente, eso es un paso, un poquito más detallado, que no nos da para el live, pero lo vamos a ver en el bootcamp, que ya más adelante, les vamos a contar de Google Ads, donde vamos a ver, todos estos temas, cómo crear la campaña, cómo desarrollarla, cómo estructurarla, cómo crear anuncios potentes, en Google Ads, una serie de cosas, muy interesantes, hasta aquí, tenemos preguntas chicos, dudas, comentarios, veo por ahí, bastante actividad, en el chat, de hecho Camilo, no sé si, aún vamos a continuar, con la sesión, igual para dejar, esta parte final, donde vamos a tener, nuestras respuestas, y preguntas, no sé si continuamos, o podemos ir finalizando, la sesión, si Oscar, ya aquí terminamos, hicimos, recordemos acá chicos, un momento, antes de cerrar, lo que hicimos, fue hacer la fase de lluvia de ideas, posteriormente, hicimos la fase de elección, que fue lo que hicimos, cuando pasamos a elegir, las palabras claves, en nuestro archivo, posteriormente a ello, lo que hicimos, fue utilizar la herramienta, del planificador, de palabras claves, categorizamos las palabras, y finalmente concluimos, con el planificador, de rendimiento, y pues la idea, es que como les digo, le saquen el máximo provecho, a esta herramienta, tan potente, y espero pues, que les haya servido muchísimo, este método, que yo utilizo, para todas las investigaciones, de palabras claves, y con esto ya, concluimos Oscar. Muchas gracias Camilo, la verdad, bastante buena, la sesión, como dicen, uno nunca termina de aprender, y creo yo, de que Google, es un claro ejemplo de ello, de hecho, con las constantes optimizaciones, que se hacen en sus herramientas, y de hecho, que a nosotros, nos van a permitir, primero, poder aterrizar, y segundo, también poder llevar a cabo, campañas exitosas, como bien dices, siempre y cuando, se utilicen de manera correcta, los que son los keywords, de igual forma, primero, te agradezco, por tu tiempo, y también vamos a pasar, a la sección de preguntas, no sé si Camilo, de igual forma, puedes compartirnos tu pantalla, claro que sí, ya te la comparto, y de igual forma, vamos leyendo, cada una de las preguntas, para poder, ir contestando, Luis Orozco, nos pregunta, si Google Ads, es un CR, es como un CRM, no, Luis, Google Ads, es una plataforma, de publicidad digital, es decir, Google Ads, es una herramienta, que nos permite, a nosotros, investigar, y poder crear, campañas, en la red de Google, ¿sí? ¿Qué tipo de campañas, puedes crear en Google Ads? Campañas de búsqueda, que es como el enfoque, que le dimos al Live, campañas de YouTube, YouTube también, se implementa, desde Google Ads, YouTube Ads, todos los anuncios, que ustedes ven en YouTube, campañas de aplicaciones, móviles, si ustedes quieren, por ejemplo, descargar, tienen una aplicación, y quieren obtener, descargas de esa aplicación, con Google Ads, también pueden, hacer campañas, para promover, aplicaciones móviles, Display, que son los banners, que aparecen a través, de todos los sitios web, campañas también, de Google Maps, hay diferentes tipos, de campaña, pero Google Ads, no es un CRM, como tal, Google Ads es una herramienta, que me permite a mí, a través de diferentes modelos, de publicidad, poder llegar a público, interesado en mi producto, promocionarlo, impulsarlo, darlo a conocer, generar clientes potenciales, y ya cuando las personas, lleguen a tu sitio web, te compren, o te llenen un formulario, o se contacten contigo, si tienes que tener un CRM aparte, que te permita ya gestionar, esas personas interesadas, ¿vale? Google Ads es 100% publicitario. gracias, 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 Camilo. También tenemos la pregunta, de Juan Francisco Gómez, que pregunta, si en SEM, también se paga, por agregar palabras claves negativas. No, las palabras claves negativas, no tienen ningún costo, por el contrario, cuando tú utilizas palabras claves negativas, lo que estás diciéndole a Google, es que no gaste presupuesto, cuando alguien busque ciertas palabras, que tú no quieres, que las personas te encuentren, o que de pronto, no describen tu producto, por ejemplo, como lo veíamos ahorita, nosotros no queríamos que, cuando una persona buscara, cursos de diseño gráfico gratis, aparecieran nuestros anuncios, por el contrario, cuando tú utilizas palabras negativas, y las das de alta en Google, no, le estás diciendo antes a Google, que no gaste plata, o no gaste anuncios, o no muestre esos anuncios, no los active, en el momento que utilicen esas palabras claves, las palabras claves negativas, por lo general, son gratis, económico, por ejemplo, que, como, todas esas palabras, que no queremos, como la gente nos encuentra, las tenemos que poner como negativas, pero no tienen ningún costo, al contrario, te ayudan a ahorrar presupuesto. Gracias Camilo, por último, nuevamente, Juan Francisco nos pregunta, si esto de alguna forma, va a cambiar con lo nuevo, que viene para Analytics GA4. No directamente, Juan Francisco, porque, digamos que Google Analytics 4, es el cambio mayor, lo va a tener, es en Google Analytics, que va a pasar de ser, Google Universal Analytics, y ahora se va a convertir, en Google Analytics 4, aunque Google Ads, y Google Analytics, tienen una integración, es decir, se integran, porque pues, para tú, para tú poder ver, un poco el comportamiento, que está teniendo la gente, de las campañas, tienes que conocer Google Analytics, de cierto modo, pero no directamente, todavía no tiene un impacto, directo en Google Ads, Google Ads, pues es la parte publicitaria, Google Analytics, es la plataforma, que me permite analizar, el sitio web, el comportamiento, todavía no se han anunciado, cambios importantes, de Google Analytics 4, en relación con Google Ads, ¿sí? Entonces, por ese lado, todavía no hay, no hay mucha información. Buenaso Camilo, igual acá, Armando Félix, nos pregunta, cuando escogiste las palabras claves, en el planificador, algunas eran iguales, pero estaban en diferentes casillas, ¿cuál era la diferencia? El orden, el orden de las palabras, había unas que tenían, diseño gráfico adelante, otras atrás, por lo general, a mí me gusta siempre probar, y ver, cuál tiene mejor desempeño, en una fase inicial de la campaña, las dejo, o sea, dejo, aunque sean parecidas, las dejo, para ver, qué comportamiento está teniendo, y qué resultados me da, si definitivamente, cuando ya pasó un tiempo, de la campaña, y identifico que, que no da un, no da resultados ciertas palabras claves, que de pronto son muy parecidas, las, las detengo, ¿sí? Pero inicialmente, sí me gusta probar, arrancando la campaña, por eso las, las seleccioné. Dale Camilo, por último, tenemos a Paola Vélez, que nos pregunta, ¿cuántas palabras claves, son ideales, para abordar una campaña? Súper, qué buena, qué buena pregunta, Paola, fíjate que hace, hace mucho tiempo, cuando, cuando Google Ads, hace unos años, tú tenías que incluir, muchísimas palabras claves, y, y de hecho, la gente escogía 50, 100 palabras claves, en una campaña, hoy en día, ya no es tan necesario, porque Google, se ha esforzado muchísimo, en, en mejorar su inteligencia artificial, ¿sí? Y, ya, el algoritmo, reconoce, muchas búsquedas, semánticas, entonces, a veces, tú no tienes que poner, un montón de palabras claves, con 10 palabras claves, que pongas en una campaña, máximo 15, es suficiente, ¿sí? es suficiente para, para, para una buena campaña, más de 15 palabras, ten en cuenta, que a mayor número, de palabras claves, que utilices en una campaña, más presupuesto, puede consumir tu campaña, porque la plataforma, tiene que hacer esfuerzo, para que active anuncios, cuando se muestran, cuando, cuando un usuario, busque esas palabras claves, entonces, mi recomendación, es que utilices entre 10 y 15, muy bien seleccionadas, de buenas búsquedas, que tengan alta intención de compra, es suficiente para una campaña, donde no tienes que incluir más. Muchas gracias Camilo, en todo caso, cerramos la sección, de preguntas y respuestas, ahí Camilo, si me puedes ayudar, dándole siguiente, al slide, chicos, agradezco primero que todo, su participación, dentro de ese live, al igual que Camilo, vamos a poder hablarles, un poco de qué trata, el bootcamp de Google, de hecho, Camilo, si me puedes ayudar, poniéndole en el siguiente slide, para poder hablarles a todos, sobre de qué trata el bootcamp, básicamente, lo que abordamos, en el bootcamp, tendría que ser, la forma en cómo estructuramos, y optimizamos las campañas, en la red de búsquedas de Google, de hecho, nosotros estamos utilizando, en los bootcamps, una metodología, que es learning by doing, que básicamente, lo que hace, es no sólo abordar, la parte teórica, sino ponerlo en práctica, en pocas palabras, llevarlo, llevarlo, a concretar, a aterrizar estas ideas, y de hecho, les adelanto un poco, qué les ofrece, el bootcamp, pues el bootcamp, les ofrece, durante un mes, clases, y sesiones en vivo, las cuales se van a ir desarrollando, semana a semana, en cuatro módulos temáticos, ¿sí? Tener en cuenta, que las clases son 100% síncronas, es decir, no hay ninguna clase pregrabada, o algo por el estudio, lo cual ese es un plus, que les ofrece el bootcamp, donde ustedes van a tener, un practitioner, el cual se va a encargar, de abordar cada uno, de los temas, por semana, que hemos contemplado, y de esta manera, ustedes también, poder tener desafíos, los cuales podamos, ir robusteciendo, también sus conocimientos, que ustedes tengan frente, a Google Act Search, ahí sí, Camilo, me puedes ayudar, dándole siguiente, claro, correcto, el objetivo principal, como les comentaba, es poder a ustedes, brindarles, un mes intensivo, donde van a poder, aprender a desarrollar, y a conocer, más a profundidad, lo que es el Google Act Search, de hecho, está dirigido, para personas, que tengan, algún conocimiento básico, de marketing digital, y obviamente, desean aprender, a dominar, las herramientas, que Google les ofrece, de hecho, como les comentaba, les adelanto un poco, también, la duración de las clases, son de 18 horas, las clases, se dan por semana, son dos clases, que son totalmente, sincronas, donde van a tener, como les repito, un practitioner, el cual los va a acompañar, durante todo, el desarrollo del programa, y dicho sea de paso, también aprovecho, para comentarles, que van a tener, un canal de Discord, donde también, se les habilita, la funcionalidad, de poder entrar, a un work on the room, que tienen junto, a su mentor, o el practitioner, asignado, donde van a también, poder conversar, y responder, a todas las dudas, que ustedes tengan, ¿no? Entonces, Camilo, me ayudas, con el siguiente slide, por favor. Dentro de los módulos, temáticos, vamos a abordar, en la semana uno, lo que son los primeros pasos, en Google Act Search, en la semana dos, el mensaje correcto, para el cliente correcto, en la semana tres, midiendo el éxito, de nuestras campañas, y por último, en la semana cuatro, herramientas claves, para la optimización, y camino, al examen, ¿no? De certificación, es bastante importante, que tengan en cuenta, que al finalizar, van a tener, un certificado, entonces, desde ya, les recomiendo, poder llevar, este bootcamp, de Google Act Search, de hecho, ahora, si Camilo, me ayudas, con el siguiente slide, slide, por favor, estamos, con un último cupos, los cuales, cuentan con un 50% de descuento, estamos extendiendo, nuestro Hog Sale, así que, qué mejor, que una oportunidad, de poder llevarse, o robustecer, mejor sus conocimientos, de hecho, van a poder escanear, el QR, que están visualizando, para que puedan entrar, en contacto, con uno de nuestros asesores, académicos, y puedan acceder, a este 50% de descuento, de igual forma, es importante, que puedan también, ingresar, y poder conversar, con una persona, para que las pueda guiar, y quizás también, brindarles más información, sobre el, sobre el bootcamp, de Google Act Search, Luego, para finalizar, igual Camilo, me gustaría poder conocer, más, más sobre, sobre tu experiencia, ¿no? como Practitioner, nos gustaría poder conocer, un poco de ello, y que podamos también, tener conocimiento. Claro que sí, claro que sí, yo tengo, pues más de 12 años, de experiencia ya, en Google Ads, he trabajado, con múltiples, empresas, en Latinoamérica, ayudándoles a escalar, campañas con Google, a, a aumentar los resultados, para sus negocios, y en ese proceso, de esos 12 años, he entendido, y he conocido muy bien, la herramienta, y pues, como les he mostrado, he podido desarrollar, metodologías, que permiten conseguir éxito, a través de Google Ads, ¿sí? Actualmente, tengo una, una compañía, Nativo Digital, es una agencia especializada, en Google Ads, somos especialistas, 100% en este tema, y nos dedicamos a eso, ayudar, y, y esa experiencia, pues me ha ayudado, a poder, enseñarle a otras personas, a, a implementar correctamente, Google Ads, ¿sí? A poder aprender, a estructurar campañas, a poder, entender la lógica, de Google, poder, tener métodos, y prácticas, y todos esos, truquitos, y todos esos hacks, que no, que no dicen por ahí los libros, ni nada, que hacen que las campañas funcionen en Google, ¿sí? Y, y en este bootcamp, como tú lo dices, reunimos todo eso, o sea, reunimos, en cuatro módulos, de cero a cien, toda la información, y todas las prácticas, y métodos, concesiones supremamente prácticas, muy, muy intuitivas, con casos reales, vamos a ver muchos casos reales, y muchos ejercicios, que nos van a permitir a nosotros, volvernos unos especialistas en Google Ads, dominar la herramienta, y lo principal, poder entender, cómo funciona, para poder, tomar acciones sobre Google Ads, y generar resultados finalmente, sea para nuestro negocio, sea para, que lo vamos a aplicar a un cliente, hoy en día, Google Ads, tiene una demanda, impresionante de profesionales, y las compañías en general, buscan profesionales en Google Ads, porque pues es una herramienta, muy potente, o si ustedes lo quieren aplicar, a su negocio, entonces, la idea es que, podamos, comenzar con este proceso, que podamos, trabajar juntos, y que puedan aprender ustedes, todas esas metodologías, y todo ese, todo el poder que tiene Google Ads, detrás, como herramienta publicitaria. Gracias Camilo, totalmente, de acuerdo con lo que comentas, de hecho, el objetivo final, de lo que es, certificarse, dentro de ese bootcamp, es que ustedes puedan estar, ya preparados, para dar el examen, de certificación de Google, en todo caso, que mejor, esta oportunidad, de poder inscribirse al bootcamp, de hecho, Isabela, parte del staff de Creana, ha dejado los enlaces, también, en caso no hayan podido, escanear el QR, para que puedan acceder, a este 50% de descuento, como parte de extensión, del Hoxie, entonces, eso sería todo, agradezco mucho Camilo, por la oportunidad, que nos has dado, y también por tu tiempo, y también a todas las personas, las cuales han tomado el tiempo, de poder reunirse con nosotros, y poder aprender una vez más, en estas sesiones, de Creana Live. Buenísimo Oscar, a ustedes, por la oportunidad, a todos los asistentes, que se conectaron con nosotros, súper chévere la participación, el interés y las ganas, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, que estén bien. Gracias.